Eso, vamos a ponernos todos de pie, vamos a ponernos todos de pie, y vamos a proclamar que hay un solo Dios, que se llama Jesús Cristo. Amén. Las olas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensar, amor. No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensar, amor. Pídeme la noche que la bajaré, pídeme la estrella para que amaré. A tu casa me diga que te quiero más, porque esa palabra me hace mucho más. Pídeme la noche que la bajaré, pídeme la estrella para que amaré. Pídeme la noche que la bajaré, pídeme la estrella para que amaré. Señor, yo quiero pedirte que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes. Que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes. Que le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, ¡A ver! Si en esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Me consuntaste a ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Me llame la luna que la bajaré Me llame la luna que la bajaré Me llame la luna que la bajaré No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar si ya me faltas tú La Vida Gracias por ver el video.